Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Relacionarnos a la manera de Dios Vamos a leer Génesis capítulo 39 y los versículos 7, 8 y 9 Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene No hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti Por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cuál es la manera correcta de comportarnos y de relacionarnos con otras personas? Cuando revisamos la vida de José Nos damos cuenta que José tenía todas las justificaciones Para en este caso acostarse con la mujer de su amo Todas las justificaciones Lo pudo hacer por venganza y decir ¿Cómo es probable que los hermanos lo desprecen a uno? Pues voy a vengarme de eso Lo pudo hacer también por buscar una aclaración con Dios Es decir El Dios de mi padre El Dios que yo estaba conociendo Dice que es justo Que lo cuida Que lo guarda uno Y yo acá estoy ahora Y está esta oportunidad Así que Así como Dios no fue capaz de esconderme en aquel pozo O no fue capaz de librarme de los que me compraron O no fue capaz de librarme cuando me vendieron acá Yo voy a hacer eso Otra razón pudo ser La fisiológica Era un joven Y dice la Biblia que era de buen parecer Era un varón Y entre comillas humanamente Pues tenía esta oportunidad Sin embargo José tenía un principio En su mente y en su corazón Y el principio era Nosotros los hijos de Dios Nos relacionamos con las demás personas No motivados por un sentimiento egoísta Por una pasión carnal Nos relacionamos con las demás personas Y hacemos y decimos o dejamos de hacer Esto o aquello Con base a lo que le agrada a Dios En otras palabras Yo me relaciono con las demás personas Como Dios quiere que yo me relacione con ellas Algunos le han llamado a esto Relación horizontal y relación vertical Es decir Cuando yo tengo una relación vertical Con mi Dios Entonces yo voy a amar también a mi prójimo Lo voy a respetar Y yo voy A relacionarme con las demás personas Estando consciente De que mi Dios Es honrado O deshonrado Cuando yo me relaciono Con otras personas Que principio es De verdad Es una tremenda lección para nosotros Que podemos aprender Mira Mientras mejor nos relacionemos con Dios Mejor nos llevaremos con los demás Y vamos a relacionarnos con ellos No tanto para agradar a ellos O a otros Sino para agradar a Dios Que eso se aplique en tu vida Y en mi vida Dios te bendiga Soy tu amigo servidor El Pastor Eberro Y te recuerdo que Si confesamos nuestros pecados a Jesús Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!